Papaya Papaya ¿Qué es una Cuba? Papaya ¿Qué es una México? Papaya ¿Qué es una Argentina? Papaya ¿Qué es una Toysla? Papaya ¿Qué es una Jeremplas? Papaya ¿Qué es una Hauser? Papaya La papaya La papaya La papaya La papaya Se aleja la papaya La papaya La papaya Discribe papaya La papaya La papaya Si voy a la playa Me encanta beber Un jugo de papaya Y eso me pone en calla Y eso me pone en calla La papaya La papaya Se aleja la papaya Se aleja la papaya Tu tanza en un S en papaya 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 Se aleja la papaya 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 Pues el papá, el papá Oye, rompelo Y vamos a darle el ritmo Que esto se baila en la playa Se aleja Aleloite Un tancen papaya Tancen, nesen Tancen, nesen, papaya Tancen, nesen, dancen, 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 dancen en la playa Tancen, nesen, dancen, 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 están paleoite Aleloite Dancen, Bebeque, 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 Sabia que fue el sofí de papaya. Dancen, 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 Rima a esa palla. Dancen, 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 Bebeque, Bebeque, Bebeque.